Música Buenos días, buenos días Licenciada Santa Torre Diputado Mario a los que hoy lo acompaña Diputado Iván a los que hoy nos visitan al municipio de Santa Cruz Comitancío Un saludo cordiales y tengan un buen día Hoy estamos recibiendo a nuestra máxima dirigente Secretaria Nacional Licenciada Santa Torre Tenemos un fuerte aplauso a una mujer que ha luchado por Guatemala a una mujer que sigue luchando por la mujer lucha por el hombre por la niñez y por los jóvenes Hoy tenemos la dicha de tener a ella aquí en este lugar Así de que bienvenidos bienvenidas a esta jornada de apelación Así de que cuando el chino de que a ti lo cual es un municipio con un juicio más con eh un servicio de noticias a veces y medio el chino de que a México se une con un cliente a dominar pero que a México se une yo se une y que se haga un lado de afiliación a ser revistas gracias a Dios que estamos en un país libre en un país democrático en donde el hombre y la mujer es libre en mil camisas mil camisas así de que nuevamente pido un fuerte aplauso a la Universidad Santa Torre Bienvenidos todos Muy bien vamos a ver cuántos hombres vinieron hoy vamos a ver si hay hombres que les ayudaron los días de trigo que nos regalen un fuerte chifrío los hombres vamos a ver ¿dónde están las mujeres de comisión y esas mujeres trabajadoras mujeres incansables un fuerte aplauso a las mujeres y ahora todos juntos regalemos fuertes aplausos a nuestras licenciadas que están con nosotros son de las pobres secretarias generales del partido Unidad Nacional de la Esperanza hoy estamos contentos estamos felices en licenciadas de tenerla acá este es territorio verde esta es la gente que la quiere la gente que está acá es la gente luchadora que sueña y sueña en grande esta es la gente con anhelos de bienestar con anhelos de bien y hoy también nos comprase recibir a un hombre trabajador también a un hombre luchador un hombre que ha traído desarrollo a los diferentes municipios de la Ticano especialmente al municipio de Comitancillo y ese hombre es nuestro diputado Mario Gárdenes a quien veo fuerte los aplausos y agradezco el señor del Estado muchas gracias muy buenos días buenos días hasta justo mi Ticano ¿cómo está este ánimo? estamos felices de recibir a nuestra secretaria nacional la licenciada Sandra Cones este es el ánimo definitivamente hoy para nuestra organización política en este municipio es motivo de mucha alegría seguir consolidándonos como una organización política fuerte desarrollando esta gran jornada de ampliación muchas gracias a ustedes que hicieron el esfuerzo que golpearon los obstáculos porque sabemos también que si como son ustedes tienen dispositivos en sus comunidades también existen liderazgos negativos que muchas veces presentan estos obstáculos y no debemos dejarnos absorber retos liderazgos negativos debemos de seguir brillando con nuestra luz con fortaleza tratando de invitar cada día a que más personas se unan a este movimiento a este gran proyecto político que es la Unidad Nacional de la Esperanza que tiene sustancia que tiene recuerdos que ha trabajado fuertemente yo sé que ustedes han hecho ese esfuerzo y les ha importado poco las amenazas y los obstáculos han venido aquí porque saben que este proyecto político es el que verdaderamente tiene una esperanza para Santa Cruz con mi castillo para San Marcos y para Guatemala estamos llamados a consolidarnos a seguir trabajando a fortalecer nuestra organización a replicar lo que hoy estamos haciendo aquí en cada una de las comunidades de nuestros dirigentes yo sé que bajo el liderazgo de nuestro coordinador municipal Huerta Rodosco lo vamos a lograr y con el apoyo de cada uno de ustedes hombres y mujeres trabajadores de este municipio tenemos como organización a la mejor generosa a nuestra secretaria nacional que hoy ha dicho presente en esta jornada de mediación para venirnos a apoyar y a respaldar una mujer a la que ustedes conocen ustedes saben de su trabajo ustedes saben de los recuerdos que ha dejado hasta el rincón más alejado de nuestro país y por eso la respuesta por este cariño licenciada que usted le tiene que llenar de corazón es contando como el momento en el que usted llegó a este municipio que de una manera natural hombres, mujeres y niños se acercan la música y bajo este liderazgo que este proyecto de la Unidad Nacional de la Esperanza cada día es más grande yo quisiera hablarles mucho pero realmente hoy lo importante es escuchar a nuestra secretaria nacional que nos trae ese mensaje de esperanza y de unidad para que sigamos trabajando muchas gracias amigos y amigas de esta canción subinacío bendiciones de Dios para todos y nos con los abrazos para nuestro diputado que sin duda alguna ha estado trabajando incansablemente en el Congreso para traer este beneficio a San Cruz cominacío y bueno también quiero hacer un paréntesis acá quiero agradecerle a nuestra secretaria general a la licenciada Sandra Torres déjeme recordarle que cuando usted estuvo como primera dama cominacío recibía seis mil ochocientos beneficios para nuestras mujeres pero lamentablemente cuando lo une de su gobierno hoy triste y lamentable que eran niños de seis mil y ciertas mujeres que requieren su beneficio por eso es que hoy les pido a todos ustedes les pido que le damos fuertes aplausos a la secretaria general a la licenciada Sandra Torres porque ha luchado para caer en sus beneficios a San Cruz cominacío fuertes aplausos a la licenciada Sandra Torres también nos acompaña un hombre luchador un hombre trabajador que hoy tenemos la bendición de tenerse conocerlo a nuestro diputado Eduardo vargas jefe de la carla y secretario general de la vuelto cuelga los aplausos bienvenidos señores diputados muy buenos días como están todos ustedes hoy tenemos el gusto de estar aquí gracias gracias a los Porque esas actividades enriquecen el partido más grande de Guatemala, que es la Unidad Nacional de la Esperanza. ¿Ustedes creen que es el partido más grande, sí o no? ¡Sí! Y por eso anda un montón de gente difamando y diciendo y bloqueando las actividades. En el sentido que aquí hubo una autoridad que empezó a formar la luz y a decir que no había actividad. Esa es señal que tienen miedo, que nos tienen miedo y por eso están bloqueando esas actividades. Díganle al alcaldito que no se preocupe, ya le queda poco tiempo de estar aquí en la mujer. Que la próxima autoridad va a ser verde, nosotros lo llevamos a donde está. Y miren, ya nada, agradecidos después. Pero bueno, ya le queda tanto tiempo, eso nos va a agradecer. Esta actividad es una actividad de afiliación. Es basada en la ley de partidos políticos, el inciso 20. Y realmente estamos en ley para hacer este tipo de actividades. Porque la UNED es grande, la UNED es fuerte, es un partido bien estructurado. Y con una secretaria general latimienacional como esta, la Torres, que es realmente una gran líder la que ha traído los programas sociales. Les han dado los programas sociales después que ya no estuvo desde el gobierno. ¿Sí o no? ¿Sí nos lo van a dar? No nos lo van a dar porque no les importa la gente más humilde. La gente que realmente necesita, necesita esos programas. Por eso el gobierno de la UNED va a reestructurar nuevamente estos programas. Y a nivel del Congreso lo vamos a volver ley para que nadie se los quite, para que nadie haga un cambio como lo han hecho en los gobiernos anteriores. Así que no me queda más de darles las gracias de estar aquí con ustedes, de sentirme como en casa. Que Dios los bendiga. ¿Y quieren escuchar a nuestra secretaria general? ¿Verdad? ¡Sí! Queremos un fuerte aplauso a nuestra secretaria general que hoy está aquí con nosotros. Y que venga a verlos, a visitarlos. Y realmente con un mensaje muy importante. Que Dios los bendiga. Y gracias por recibirnos. Los aplausos para nuestro diputado Escoblo Vargas. Y bueno, lo que hoy estamos haciendo, pues es en el marco de la ley electoral y de los partidos políticos en el artículo 20 y CCH. Hoy, lo más escalado de estos momentos, tenemos las palabras de nuestra secretaria general, la licenciada Sandra Torres. ¡Gracias! 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 A ver, ya estamos los detalles, los hermanos de todos. ¡Arriba los hermanos! A ver, ¡se están los hermanos! ¡Se están los hermanos! ¡Arriba los hermanos! ¡Arriba los hermanos! ¡Sí! ¡Ahí! 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 ¡Mi jocerimiento de la República se refierta de combinación a esos territorios buenos días! y en general, licenciada Santa la Torre, para conocer el día de nuestra oportunidad. Bienvenida. Buenos días. Buen día. Cada uno de ustedes. Antes de nada, quiero agradecer al año y a agradecer a todos los que nos permite estar aquí. Muchas gracias al pueblo de Comisantío, gracias por recibirme y gracias por estas muestras de cariño que hoy he recibido en ustedes. Un pueblo agradecido, un pueblo cariñoso, un pueblo de 100 que me ha apoyado. Yo quiero aprovechar la oportunidad para agradecerles más de 6.000 votos que me dio el pueblo de Comisantío y nos pasaron a la selección. Muchas gracias por este respaldo, gracias por nuestro apoyo. Yo sé que Comisantío siempre ha sido de la única, ¿es cierto? Siempre ha sido de la única, ¿es cierto? Yo lo vi, yo lo viví cuando los papás volvían a estar acá. Mucha gente, recibiendo de mucha gente, tanto de la bienvenida. Y eso a mí me da la razón, quiero, quiero a ustedes, quiero que ustedes quieran, ¿no es cierto? Ustedes creen ahora, ustedes creen la Navidad Nacional de Esperanza, y el partido más grande de los hermanos amigos de mí. Yo quiero hoy decirles que estoy muy contenta, porque venimos a cambiar la vivienda, a mi padre. He querido verme en los rostros, nuestro nuevo secretario municipal encargado de la UNED, que es el presidente. Yo vengo como secretaria general de la UNED, y como secretaria general vengo a inaugurar esta campaña de la violación política enmarcada dentro de la ley electoral. En el siglo XX, en el siglo XX, en el siglo XX, en el siglo XX, estamos en ley, estamos cumpliendo la ley, porque todos los ciudadanos tenemos que cumplir la ley, y nosotros los políticos tenemos que dar la ley. Gracias por confiar en la UNED, gracias por la filiación de nuestros partidos, y sin más que hemos afiliado, todavía se pueden afiliarnos. Quiero también aprovechar, agradezco la bienvenida a nuestros diputados, de San Marcos, diputados mayoritarios, diputados de Bajerón, muchas gracias por entrar con nosotros, y gracias por participar en el juego de comunicaciones, también a la Virgencia Nacional, diputados Eduardo Vargas, nuestro jefe Bajerón, gracias también por estar aquí, al secretario de actas, también al secretario de acta, y al secretario de acta, muchas gracias. Acabamos de ser el ministro de la La Castanera, Bienvenido a Montes, y mi partido, estamos todos los amigos de aquí. ¡Viva la UNE! Mi partido, eres de la UNE. Para que la gente queremos dar la bienvenida a todos los vecinos, a todos los juicios que nos mandaron. Y a todos los amigos de aquí, aquí los tenemos para todos. Aquí no debemos apelar, amigos de aquí, ni debimos hacer problemas. Y debimos de paz, y en paz nos queremos vivir. Y si algo necesita nuestro país, es la paz social. Si algo necesita Guatemala, es el cambio y la transformación en toda la comunidad nacional del programa de la Escuela de África. El futuro de sus hijos y sus hijos. Cuando veo que en primera dama, yo vine a este pueblo. Recuerda, tranquilo, le vine a fregar a casi siete mil madres de familia, el programa de familia. ¿Rosieres? Y hoy por hoy, a mi juan, ¿remos lleno? ¿Rosieres? ¿Hi six? ¿Nincuweh, en día hay cuatro o no hay? A mí no hay cuatro. Lo hay cuatro. Nicw hä. últimos años, hemos retrocedido con el cangrejo para atrás, no hemos avanzado, vivimos aquí. Pero hay una esperanza, y esa esperanza la queremos congresir el 6 años atrás. Hoy le pedimos a pedirle a ustedes que nos ayuden en su apoyo, para que el año adelante, todo el territorio de la humanización sea totalmente verde. ¿Qué dicen ustedes? ¿Qué dicen ustedes? Primero, yo te voy a preguntar, tienes buenas noticias, pero va a depender de nosotros. Yo sueño en que con mi santío se termine la juventud. Porque con mi santío es uno de los cuerpos municipios más pobres de nuestro país. Aquí se pierde el ciudad, se pierde el tembril, y los campesinos hoy no tienen amor. Bueno, vamos a acabar decidiendo los cercanos de paz, ¿verdad? El gobierno de la UNED, aquí recibieron sus tres bajos de amor. Eso lo tenemos que recuperar, amigo de mí. Lo bueno tiene que regresar, y por eso hoy les hacemos la invitación de que se unen a nuestras filas, porque el único partido político que han pensado en los pobres que han pensado en los pobres crean a la UNED. El único partido que llevaba en su corazón a la gente, han sido la UNED, porque para nosotros, primero la gente, segundo la gente, siempre la gente. Por primera dama, yo estuve aquí ahorrando, el centro de salud, para que funcionara las 24 horas. O sea, que no se pueden enfermar después de las dos de las tardes. Porque si se enferma, no hay quien no se tiene. El gobierno de la UNED funcionaba las 24 horas 7 días a la semana, y yo vine a dejar la ambulancia desde que era. Porque el dominante de los días más. Y no sé si todavía la ambulancia existe. Existe. ¿Funciona o no funciona? ¡Ya lo vendió! 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 ¡Ya lo vendió Yo quiero que las jóvenes de COVID-19 ya no tengan que migrar a los Estados Unidos. Y quiero mandar mis condolentes a esos cuatro jóvenes que murieron, a las familias de esos cuatro jóvenes. Quiero pedirles a ustedes un aplauso para estas familias. Mandarles a mis condolentes, a mis personas, a estas familias que hoy están sufriendo porque sus hijos murieron, mirando a los Estados Unidos. Yo quiero que los jóvenes y los hombres y la gente de COVID-19 se desarrollen aquí, tengo oportunidades aquí. Se lo merecen porque tanto oportunidad tiene la gente de la capital como lo tiene el área rural aquí, muchas veces. Yo quiero que las oportunidades tenemos, por todos los hijos los vamos a enseñar, ¿no es cierto? Y yo quiero la unidad de los urbanos con los rurales. Yo quiero la unidad de nuestro país, como dicen nuestros partidos. Unidad de la comunidad del escalón. Queremos estar todos unidos. No divididos. Que la unidad hace la fuerza. Y el pueblo unido, ¡jojo! y para los fríos. Oye, vecinos Howland, si ustedes realmente no quieren esa actividad. Si miran a lo alcaldes por ahi y me los saludo. es la tarde porque yo lo apoyé pero hoy queremos que el cambio de la municipalidad queremos la transformación queremos que la convicción salga adelante y yo sé que ustedes son un pueblo inteligente y que en el instante van a demostrar que quieren a la unidad nacional de este lado yo sé que en el instante es un año muy importante por eso vamos a decir a las mujeres que regresan los programas sociales de Inés para que se desporta a las mujeres ya desporta a las mujeres para que se desporten y abono para los vecinos que pierdan la tierra y si saben el mercado para su gasto y para el mendrío y para los que siembran aquí a todos los vecinos del país ya no alcanza para las tortillas ni para la suerte para el fijo no alcanza para los vecinos del país y estas son de las tropas que tenemos que graciar por eso hoy les venimos a decir que confíen en nosotros primero hay que confiar en Dios pero que confíen en nosotros que no les vamos a fallar ustedes también me conocen y saben que soy una mujer de salva cuando yo me comprometo me ocupo como les he cumplido a usted y como les cumplí con el signo del gobierno nosotros los políticos tenemos una banda amigos y amigas de Guatemala y tenemos que parar por eso hoy en sí no perdamos la fe ni no perdamos el gran hagamos el cambio y la transformación que nuestro país necesita hagamos que nuestros niños vayan a la mejor respuesta hagamos que nuestros pobres tengan sustentos para que sigan estudiando hagamos que nuestros campesinos tengan un abono para que puedan perder el maíz del fijo del vestido del durán hagamos que la salud y que la medicina que ellos sean de salud yo les encontré yo no venía para acá con unos abuelitos y abuelitas que me decían que no tenían el programa de salud con mayor hoy quiero decirles a esos abuelitos y abuelitos que en el gobierno de la UNED tenían su jubilación y tenían sus cuatro y creo Dios que el año entrante vamos a apoyar a los abuelitos y abuelitos para que tengan sus videos tengan su jubilación que ese es el detalle para que también tengan el derecho digo de mí hoy su rechidia para celebrar ya que nos hayan querido bloquear aquí del cerro de la UNED al fijo mostrando el respaldo a la UNED nacional de la Esperanza quiero agradecerles a ustedes infinitamente su referencia que me siguen que me siento muy contenta de estar aquí y que primero adiós a ver si me invitan a un caldito de gallina o un pedazo de corredor ¿qué dicen ustedes? ¿a qué me voy a invitar? a un caldito de gallina que se mire pues vende que se mire estamos contentos de estar aquí amigos y amigas que yo los bendiga muchas gracias para escucharnos que regresen bien a sus fracas notiflash occidente cobertura total en el municipio de Santa Cruz con mi cancillo con guayeneca y dándolo en contra de la UNED y en contra de mis personas a mí me han atacado por dar parada por ustedes por despeñar a los pobres pero aunque me apaguen siempre los voy a defender a ustedes los amigos y amigas siempre voy a estar con ustedes siempre voy a estar de lado de los mazos siempre voy a estar de lado de los mares de los mares de los mares de las mujeres de los niños de los jóvenes de los hombres y después me agradezco por ustedes que me hayan respajado el día de hoy quiero que a mí les gustó para darles la bienvenida al coordinador municipal de la gente del Salvador de Santa Lorenzo del municipio de Santa Lorenzo que es una gran fe de estar con nosotros ustedes en la provincia de Santa Cruz arroje el patarón que a los responsables le damos con nosotros muchas gracias alcalde por estar con nosotros bienvenidos a una subacca también estamos muy contentos que sea parte de nuestro castillo que Dios nos envía amigos y amigas que regresen de la subacca y les pido sus oraciones para que Dios nuestro señor nos dé inteligencia y sabiduría para que los escuchantes están bajando por ustedes y pedirles el día que confiamos en nosotros que vivimos la unidad que vivimos el partido que vivimos el partido amigos y amigas que vivimos el día con muchísimas gracias Noti Blanch cobertura total hoy en una jornada de afiliación por supuesto que vamos a cuestionar para ello nuestro ejercicio es periodismo Emilio Díaz Mauricio lea la libre emisión del pensamiento artículo número ciento treinta y cinco alfonso sales si le conste ponga pruebas perdone pero es mejor contestarle yo estoy aquí transmitiendo con el único objetivo de trasladar la información a nuestra sociedad nuestra sociedad y no voy a favor ni en contra de ningún partido político solo sepamos de que ha iniciado el movimiento político a nivel nacional de que no a nivel nacional mayor la gente nada más do que no de que no Gracias. 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 Sí, efectivamente, Alfonso Partido. Me doy cuenta, me doy cuenta, pero ella compete entrevistar a las autoridades actuales. agradecerle a la licenciada Carla Gutiérrez gracias Carla por su participación acá con nosotros a Rick a Rick Maldonado gracias por su presencia y de esta manera pues vemos el egreso de la comitiva que ha venido desde la ciudad capital para compartir un momento acá con nosotros pero vamos a continuar desde esta para que ella nos pueda regresar a este lugar y después nosotros ordenadamente vamos a salir para que nada malo nos suceda gracias a cada uno de ustedes por haber venido para que vean no soy el único periodista que está aquí para que vea la audiencia ahora preguntémonos preguntémonos seré yo el único periodista que se encuentra aquí no gracias a todas las mujeres a los niños gracias a las abuelitas que nos acompañaron el día de hoy gracias a los hermanos gracias a los compresinos a los instituciones a los maestros a los piletes a todos los que nos acompañaron el día de hoy de verdad a nombre de la familia unidad nacional de la esperanza les queremos agradecer por su participación por su presencia yo creo que hoy hemos escuchado las palabras de nuestro secretario general la licenciada Sandra Torres hoy hoy nos hemos quedado con con esa claridad de que el partido Unidad Nacional de Descansa sigue más fuerte que nunca hoy hemos desprendido que el partido ha sido cancelado hoy estamos desprendiendo toda la familia amiga que se llama perfecto José Yash, perfecto, excelente excelente me gusta la gente que sabe interactuar, me dice José Yash, pregúntale a la señora que piensa la gestión de Yamatey el presidente actual buena pregunta vamos a tratar de cuestionarla en unos instantes ¿Cómo está el nivel departamental? bueno, estamos contentos hoy estamos aquí en Comitancío y mañana vamos a estar en Concepción Suspapa contentos de poder compartir con la población un pueblo con mucha pobreza Comitancío es uno de los cuatro municipios más pobres de Guatemala y con más altas índices de nutrición con mucha migración y bueno, platicando con la gente de esos problemas y viendo también de qué forma desde el Congreso con la presencia de nuestros diputados se puede brindar algún apoyo para la población organización capacitación en el tema de pues el tema del partido político ¿Cómo está el tema de las encuestas? Bueno pues hemos visto algunas encuestas y gracias a Dios la UNED está muy bien posicionada nos hacen una pregunta ¿Qué opina de la acción del presidente Yamatei y su gobierno actual? ¿Cómo? del trabajo del presidente Yamatei actualmente nos hacen una pregunta ¿Qué opina del trabajo del presidente Yamatei? Pregúntale a él sin hablar Torres una última pregunta mañana estará en Concepción Suspapa obviamente hay problemas con su comando Concepción Suspapa ¿Qué pasó con Concepción? ¿Habrá jornada de afiliación? Sí, mañana tenemos jornada de afiliación Muchas gracias 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 Bueno Ustedes Sí, sí, sí No escuchó bien la pregunta No escuchó bien la pregunta Pero bueno Seguimos Bueno Ustedes tienen ahí la respuesta Ahí tienen la respuesta y ahí tienen la respuesta Y es una buena pues la despedimos a ella a todos los diputados que les hicieron presentes el día de hoy Gracias Agradecerle también el apoyo de nuestro diputado Mario Díaz Gracias por su apoyo diputado Agradecerle también el apoyo de nuestro diputado José señor diputado José y la unión hace la fuerza la unidad Bueno estamos transmitiendo para que usted amigo espectador forme una idea y usted es libre en ningún momento se está diciendo hagan o no simplemente para que se forme una idea al igual que a ella a la mayor parte de los candidatos ha sido un acercamiento ha sido el primer acercamiento continuamos en vivo y en directo desde recuerden que Cancha Sintética La Esperanza Ixmoco municipio de Comitancio en el departamento de San Marcos hoy la llegada de la unidad nacional de la esperanza UNED y su máxima representativa Sandra Torres Casanova permitida dentro de la ley electoral hemos aceptado el regreso de nuestro secretario general de irles ahí a que hagamos espacio a que cuidadosamente pues dejemos bueno queremos informarles que Sandra Torres llegó en dos helicópteros que mismas que están varados en estos momentos en estos momentos en aldea Chicajalá municipio de Comitancio en el departamento de San Marcos Guatemala Centroamérica esta es una cobertura total como compromiso de prensa por parte de Notiflash Occidente de Guatemala empieza a lluviznar en Santa Cruz Comitancio en el departamento de San Marcos señor alcalde del Quetzal San Marcos señor alcalde del Quetzal San Marcos hoy una jornada de afiliación en Comitancio cuál es su criterio al respecto la verdad que sí mi nombre es Guillermo Ambrosio del Quetzal San Marcos alcalde la verdad que sí le damos gracias a Dios verdad porque queremos que todo esto pues venga y venga a mejorar a toda la gente la gente más necesitada que tanto lo necesita yo creo que el partido de la UNE también es un partido que ha visto todos estos temas temas de la pobreza temas de la gente más humilde que a veces no son tomados en cuenta pero esperemos en Dios que esto pues venga y crezca sabemos que hay un montón de ataques hacia la licenciada pero yo creo que el árbol que da frutos es el que más garrotean y esperemos en Dios que esto venga y venga a fortalecerlo lo más que se pueda para lo que es importante para nuestro país de Guatemala y no digamos para los municipios de acá de San Marcos es importante ver sobre la necesidad que tiene toda la gente muchísimas gracias alcalde se espera la presencia de la dirigencia de la UNE en el que están sí claro vamos a ponernos de acuerdo y en su momento pues ya que tenga ella su espacio para podernos apoyar también porque si necesitamos y la gente pues también está encantada de la UNE la UNE es un partido que ha visto en todos no solo en San Marcos sino todo el país yo creo que es muy importante todo esto muchísimas gracias muchísimas gracias éxitos alcalde del Quetzal San Marcos bueno nos dicen aquí otra vez te humilló la señora Tito no respondió la pregunta Haroldo Pérez no Haroldo yo no me siento humillado ella responde al pueblo yo únicamente soy la voz del pueblo pregunto hago las preguntas yo no le dije yo no le pregunté cuestiones mías personales yo hago las preguntas que el pueblo siente no preguntas mías nada más para aclaración bueno en estos momentos vamos a cortar la transmisión debido a que trataremos la manera de dar cobertura allá en el campo de aldea Chicajalá Comitancio San Marcos trataremos de 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 estar ahí muy cerca y quizás en su momento cuestionar con referencia al uso de dos helicópteros en fin es lo que podemos realizar nuestro trabajo periodístico sin algún interés Noti Blasio Occidente cobertura total volvemos en breve en breve y la 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Tito! Este es el video, espero que les haya gustado Recuerden dejar en nuestros videos tu poderoso me gusta Ya que es una motivación para llevarte más contenido Suscríbete, activa las notificaciones Comparte en tus redes sociales favoritas con tus familiares y amigos Recuerda que tú tienes la última palabra Tus comentarios es importante para nosotros Nos vemos en el siguiente video ¡Adiós!